Manitos, hoy es jueves de fiesta Jueves de lumbre, jueves de receta nueva Ya tenemos las posadas arriba La navidad, el fin de año Yo ya mandé mi carnita a Santa Claus ¿Ustedes qué me pueden decir? Yo ya pedí mi asador hueve Cuánto tengo unos accesorios Yo ya pedí mi dotación de salecitas de Manitos Grill Las puedes encontrar en la tienda de Manitos Grill O en Grill House Barbecue Theater Y la pregunta que no puede faltar siempre Que ya es costumbre Y aunque les caiga muy gorda Y a ustedes también es ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver, manito? Ahí te va Una tortita de Pork Belly Con barbecue acompañada de una ensaladita de col Con zanahoria y un aderecito muy locochón ¿Qué te parece? Me parece perfecto Pero aparte, ¿qué te parece si ya que estamos con Pork Belly Hacemos unos taquitos al chile piquí de Pork Belly? Me parece súper bien Muy difícil Muy difícil En Manitos Grill, Weber y los Grill Master Nada es difícil Nada es difícil A darle A darle ¡Dámonos! Tenemos el Pork Belly Muy, muy, muy grueso Pásame el cuchillo de ahí Está atrás de ti Y así bien sencillito Fabián ¿Cómo te quería que le hiciéramos unos cortesitos en forma de diamante? Muy bien Excelente Para que penetre toda la sal, todo el calor, todo el sabor, toda la grasita que va a escurrir Y aquí es muy hiciéramos unos cortesitos en forma de diamante, se va a formar un diamante Y ahí miren, Fabián que ya están listos, le voy a agregar aceite de oliva, lo masajeas y le pones sal de amarillo Echale sal de manito, sal de manito de huir, bastante sal, bastante delicioso, mira, por todos lados, que penetre por todos lados, con todos los llamatitos, que se ve bien sazonadito, bien sazonadito, que sabroso es eso, se ve bueno, sabrosísimo, y así como así, ponemos el pork belly a fuego en directo, hermanito, tapamos el asador, ¿cómo ves? ¿Cómo no? Como todavía está un poquito fuerte, lo voy a cerrar un poquitico aquí en la ventina, en nuestro asador Weber, Master Tone, de 20 hermanitos Grills, y en la tienda de Cooling Cows BBQ, Oxfieber, Cuatito, ya cortamos el repollito morado, zanahoria, vamos a vaciarlo en un recipiente, y le vamos a poner un aderecito, cuate, que es bien sencillo, ¿Sabes cuál es? Una cucharadita de ranch. Estilo ranch, no es, mira nomás, mira nomás, estilito ranch, empiezan a dar guatecitos, cuate, bien un recipiente, bien un recipiente, bien un recipiente. Ya terminamos los taquitos de pork belly al piquín, entonces Fabián, cuatito, háganme el honor de probarlo, y en lo que ustedes lo están probando, voy a preparar la tortita de... Vamos a ver, ¿verdad? Díjame eso. Manito. Echale, echale. Quiero llorar. Echale. Neto, ¿me serviste esta placa? Bueno. ¿Están buenos? Mmm, mmm, mmm. Y a las tortitas del panecito le vamos a poner la ensaladita que hicimos con aderezo, bien sabrosa. Miren nomás, miren, miren, miren. Miren nomás, papá, tengo tarea por acá. Miren nomás, que rico se ve esto. Y así, tal cual, mi Dani, cálgase. Con una, hecho, miren nomás, que bonito. Ay, patriste los dos. Los dos. Bien sencillita la maceta, bien sencillita. Miren nomás, que bonito. Ya terminamos las tortitas también, Fabián. ¿De qué cuatito? De pork belly. A la barbecue, con su ensaladita de repollo morado, y zanahoria, y el aderecito rancho. Bien sencillita, pero mira, pam, pam. Yo quiero que mis primistas agarren una amistad de los que parto a la otra para comerles. Que nos haga el honor aquí, Daniel. Por favor, Daniel. Me sacrifico. Y manito, por favor. Ponle, 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 por favor. Me sacrificaré por tierra. Síguenos en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube. Denle like a la página, al canal, a todos. Va a haber una rifa. Pongan lo que les gusta, lo que no les gusta. ¿Qué hacemos con ello, Dani? Lo borramos. Pongan puras cosas buenas. ¡Adiós! Pongan puras cosas buenas.